Con el pasaporte chileno, en realidad pueden aplicar a casi todas las visas. Tiene un beneficio, que es el de la E2, la visa E2. Un poco más de beneficios, es más rápida y también es más económica que otro tipo de visas. La visa se llama visa de inversión, pero con las personas con pasaporte chileno la inversión ya no es de un millón de dólares. La inversión puede ser de 100 mil dólares o más. Esa es la gran ventaja que tiene el poder tener un pasaporte chileno. Es la misma ventaja que tiene tener un pasaporte europeo.